Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os voy a hablar de un restaurante, El Norte, situado en Alicante, en la avenida de La Condomina, en el que realmente se come muy bien y que me sorprende que se hable tan poco de él en las redes sociales. Si quieres conocer los detalles de nuestra experiencia, estamos de vuelta en unos segundos. Bueno, pues como digo, nueve amigos nos decidimos a juntarnos a comer, como solemos hacer todos los meses, y en esta ocasión el restaurante elegido fue El Norte, un restaurante de cocina vasca. En esta ocasión íbamos con el menú cerrado, incluidas las bebidas, en el cual estaban los siguientes platos que vamos a detallar. Lo primero que llega es un, bueno, es unas barritas de pan que te ponen ahí, que estaban, estaba bueno, y el primer plato como tal es una ensaladilla verdaderamente cremosa y que nos gustó muchísimo a todos. A continuación vino unas cazuelitas de chistorra, que también me gustaron mucho porque realmente las habían hecho y había perdido bastante, bastante de su grasa. Evidentemente la grasa, como podemos ver, está abajo, al fondo, si quieres echar un barquito, yo eche alguno, pues la tienes, y si no, realmente el trozo de chistorra está tostadito y no demasiado grasito. A continuación vinieron unas croquetas de jamón, también riquísimas, nos pasó como con la ensaladilla, mejor de lo que podíamos esperar, la verdad. Luego vino una tortilla de bacalao, no demasiado grande, pero sí también muy sabrosa. El siguiente plato fueron unos pimientos rellenos de carne, uno por persona, y al igual que todos los platos anteriores, también los pimientos estaban muy buenos. Y por último, un chuletón, un chuletón servido como se tiene que servir, es decir, que ya viene hecho y trinchado, y con un punto, como podemos ver, perfecto. No me gustan los sitios esos en los cuales te viene la carne troceada con una cosa caliente y te tienes tú que hacer la carne. Entonces, ¿para qué valen los cocineros? Además, otro problema de ese tipo de situaciones es que todo el mundo sale ahumado, el que está cerca de la plancha como el que está lejos. A mí no me resultan especialmente agradables. Así que el chuletón, muy sabroso, muy rico y muy bueno. Que venía acompañado de unas patatas fritas caseras y unos pimientos de piquillo, que nos tomamos también con todo el deleite. Y rematamos con un trozo de tarta de queso, también que estaba muy buena, aunque tampoco podemos decir que fuera especialmente grande. En cualquier caso, para que no hayan malos entendidos, comimos maravillosamente y no podíamos ya más. Súper abundante. En el menú estaban también incluidos los vinos. Los vinos que se incluyeron fueron este musgo verdejo. No vamos a decir que sea un vino para tirar cohetes, pero bueno, correcto. Y dentro de los tintos, digamos que nos ofrecieron dos. Un tarima, que Monastrel y Sira. Y luego, por otro lado, un vino de Rioja Crianza, de Ugar en Ugarte. Una bodega que conozco desde hace tiempo y la verdad nos pusieron una botella de cada uno al principio y las siguientes fueron todas del Rioja. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Bueno, y aquí tenemos el precio. Pues el menú son 46 euros. Bueno, este ticket para mí, que es un poco raro, porque realmente debería poner aquí 46 por 9 y ya está. El total 414, sin estas cosas raras de los IVA pa' un lado y los IVA pa' otro. Pero bueno, independientemente de eso, un precio muy razonable por la cantidad y la calidad de lo que comimos. Así que esto es todo. A modo de resumen, indicar que siempre que voy al restaurante del norte, como muy bien, disfruto un montón. Tienen un buen servicio. Tienen una zona interior que en invierno, para mí, es un poquito fría. Pero también tiene una terraza estupenda que, bueno, en Alicante se puede disfrutar prácticamente todo el año. Buena comida. Un precio realmente razonable para un restaurante vasco. Así que recomendado 100%. Buena relación, satisfacción, precio. Y también le obsequiamos con cuatro estrellas al tiempo que os recomendamos que lo visitéis si no lo conocéis. Y si ya lo conocéis, estoy seguro que repetís con cierta frecuencia. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.